Buenos días, profe Arles. Buenos días a toda la audiencia. Por favor, me confirma si me escucha, profe. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Déjame presentarlo. Para mí es un honor hoy, Leonardo, por medio de las TIN especialmente, saludarlo y saludar a toda la audiencia que nos acompaña hoy, los diferentes profesores, estudiantes de la Facultad de Educación y del Departamento de Educación Física, de Pedagogía, de Lenguas, de Comunicación. De verdad, para mí es un honor hoy, Leonardo, escuchar esta hermosa conferencia que nos va a tocar. Pero, primero que todo, déjame felicitarlo y darlo a conocer ante este público maravilloso que nos acompaña en el día de hoy. Bueno, Leonardo Fabio Pérez Pacheco es licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes de nuestro Departamento de Educación Física de la Universidad de Pamplona. Es magíster en Educación. Su trayectoria fue entrenador de la Escuela de Formación de Natación en el Colegio La Salle. Trabajó como docente en preescolar en Jardín Infantil Mundo Davinci de Cúcuta. Trabajó como docente de primaria en el Colegio Liceo Simón Bolívar en Villa Rosario. Y trabaja como docente de hora cátedra en el Programa de Educación Física, Recreación y Deportes. Leonardo, qué alegría en saludarlo primero que todo y qué bueno escuchar esta conferencia en el cuarto ciclo de conferencias sobre investigación sobre la educación emocional en la formación inicial docente. Nuevamente agradeciéndole al CIFA, al Comité de Investigación de nuestra Facultad y al Departamento de Educación Física. Bueno, Leonardo, tiene ahí los micrófonos para darnos a conocer esta magnífica conferencia. Muchísimas y muchísimas gracias. Buenos días, profe Arles. Buenos días a toda la audiencia. Especialmente agradecer a todos por sacar el espacio para compartir este momento de reflexión académica y estos espacios que promueven diferentes pensamientos epistemológicos desde la ciencia y la educación para poder atender las diferentes necesidades en el contexto educativo que confiere a la formación de nuestros futuros estudiantes. Como el profe Arles lo dijo, para mí es un placer igualmente estar en este espacio y agradezco principalmente al Comité de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación, a CIFA, por permitir el espacio de participar el día de hoy al Grupo de Investigación de Actividad Física, Recreación y Deporte, liderado por el doctor Arles Ortega, y a todos los asistentes que están el día de hoy conectados aquí con la plataforma Microsoft Teams. Entonces, bueno, sin más preámbulos, profe Arles. Bien, bienvenido hermano Leonardo. Muchísimas y muchísimas gracias. Puede colocarla y desde aquí le voy informando si se está viendo. Y agradeciéndole a todos los profesores del Departamento de Educación Física, tanto de Pamplona como de Villalosario, por acompañarnos en esta conferencia. Igualmente a los estudiantes. Bueno, muy bien profe, me confirmo. Listo, perfecto. Ok. Bueno, vuelvo y reitero, es un honor y agradecimiento especial nuevamente por abrir estos espacios de debate académico en donde podemos mostrar lo que estamos haciendo desde las aulas y cómo estamos trabajando para atender los nuevos retos de la educación en el siglo XXI. Teniendo en cuenta que la educación de ayer no es la misma de hoy, las necesidades de ayer no son las mismas de hoy y tampoco serán las del mañana. Por tal motivo, es fundamental que nosotros estemos al tanto de las teorías que hoy en día en otros países están dando resultados positivos y favorables en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, hoy estoy yo, mañana otro compañero, uno de mis colegas y posiblemente después también nuestros estudiantes compartiendo diferentes puntos de vista y diferentes investigaciones que han dado resultados favorables. Yo voy a compartirles un poco de lo que estamos haciendo desde el programa de Educación Física, Recreación y Deportes en la ampliación de Villa del Rosario y en la sede principal de nuestra Universidad de Pamplona y tiene que ver con la formación de nuestros futuros docentes, nuestros futuros licenciados en Educación Física, Recreación y Deportes y atendiendo a los planes de mejoramiento y a la nueva configuración del plan de estudios académico que tiene un enfoque hacia la educación. Entonces, estamos investigando y es un trabajo desde hace dos años aproximadamente que nos hemos interesado por ahondar en esta teoría de la educación emocional para indagar sobre su incidencia en la formación de nuestros estudiantes y cómo puede llegar a repercutir en las necesidades del contexto educativo, es decir, las instituciones regionales, departamentales de nuestro país. Entonces, a continuación, les voy a presentar esta conferencia titulada Educación Emocional en la Formación Inicial del Docente. Mi nombre es Leonardo Fabio Pérez Pacheco, licenciado, magíster en Educación y actualmente docente de la Universidad de Pamplona de nuestro querido Departamento de Educación Física, Recreación y Deportes. Muy bien, quiero iniciar esta charla con la siguiente pregunta. ¿Qué se está haciendo para construir la identidad del docente? Pues bueno, les quiero contar que desde el programa de Educación Física nosotros estamos formando los futuros licenciados desde diferentes competencias de acuerdo a las necesidades de nuestro país en el campo de la educación física, la recreación y el deporte. Específicamente, y mencionando alguna de las, de lo mucho que se, que abonda el contenido programático del nuevo plan de estudio, tenemos a grosso modo las competencias que nos envía el Ministerio de Educación Nacional, las cuales deben estar ligadas sobre formar, enseñar y evaluar. Y yo creo que desde este punto de vista y todos los que estamos aquí de la Facultad de Educación debemos adquirir estas competencias y transmitirlas en nuestros futuros maestros del país. Y hay unas competencias desde el punto de vista específico y en este caso, siguiendo las orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la educación física, llevamos a cabo la formación de los estudiantes en las tres competencias específicas. La motriz que involucra todo el proceso del desarrollo psicomotriz del niño, la competencia teológica corporal que es fundamental en el proceso de desarrollo articulada con las demás y la competencia expresivo corporal. Todas emanadas en las orientaciones pedagógicas o el documento número 15 que conocemos y que trabajamos a diario. Sin embargo, en el proceso y es lo que nos lleva a nosotros a crear interrogantes de acuerdo a las necesidades es ¿qué estamos haciendo para atender todo lo que acontece en la realidad social? Los problemas sociales que se están presentando hoy en las instituciones educativas de las cuales vamos a nombrar algunas de ellas en las próximas plantillas. Y identificamos nosotros que es necesario también incluir en esta formación del docente competencias que son genéricas también llamadas competencias blandas o competencias transversales y darle también importancia dentro de este proceso de desarrollo del futuro docente. Y tenemos diferentes posturas o teorías como por ejemplo Delors que plantea que deben estar dadas dentro del saber el saber hacer el saber ser el saber convivir y siempre las nombramos en nuestra institución educativa y en nuestras aulas pero bueno ¿qué estamos haciendo para poder formar a los estudiantes en esas competencias blandas? Entonces nosotros lo intentamos descubrir desde la teoría de la educación emocional y logramos identificar que parte de ese proceso de desarrollo está la conciencia que el estudiante pueda tomar conciencia de su rol como docente para que pueda ser configurado de que pueda tomar conciencia de que su trabajo va a ser trascendental en la vida de las personas que están a su cargo y que de todas maneras esto va a tener siempre un fondo emocional pues si bien Vizquerra nos dice que las emociones en los seres humanos integran lo mejor de nuestras vidas porque en ellas está la alegría el amor la comprensión la solidaridad el equilibrio la armonía la paz interior el sosiego el placer la solidaridad la empatía que nos permiten tener sensaciones de bienestar y que de cierta forma se han visto alterados más cuando pasamos por una crisis de pandemia y estamos en una época de post pandemia y que se vieron alteradas y que de cierta forma puedo decir que en ningún momento de mi proceso de formación recibí un conocimiento un aprendizaje sobre qué es una emoción cómo se regulan las emociones para qué sirve tener conocimiento sobre la inteligencia emocional entonces hoy en día en el siglo XXI es una necesidad según Rafael Vizquerra desde su grupo de investigación de neuroeducación psicopedagógica en la Universidad de Barcelona, España que debe ser incluida en los procesos de enseñanza de los de los de los futuros docentes para que sean transmitidos en los niños en su formación inicial entonces desde ese punto de vista como la las emociones encierran lo mejor de nuestras vidas también encierran lo peor de nuestras vidas y lo peor porque en ellas también encontramos la ansiedad el estrés el miedo la angustia la depresión la tristeza la rabia la furia la cólera la indignación y la disposición para actuar de manera violenta según Vizquerra en su conferencia del 2021 todos los problemas que se están presentando hoy a causa de diferentes factores y uno de ellos es el gran desarrollo tecnológico para el cual no fuimos educados tampoco pues está conllevando a una serie de necesidades educativas y de problemas sociales que están interfiriendo en los procesos de formación con nuestros estudiantes y y para Rafael Vizquerra gran parte de estos fenómenos sociales tienen un fondo emocional radica la importancia de educar a nuestros estudiantes en estrategias y herramientas para dar nombre a sus emociones para entender las emociones de los demás y lo más importante para poder canalizar las emociones porque estas necesidades que están sucediendo se están convirtiendo en diferentes problemas educativos a veces como docentes nos preocupamos únicamente por el contenido por sacar estudiantes con competencias específicas hábiles en la matemática hábiles en la comprensión e interpretación lectora y en diferentes competencias de las ciencias naturales pero las ciencias sociales tienen una importancia en este proceso de formación y vemos que los estudiantes están presentando conductas a raíz de falta de un analfabeto o del analfabetismo emocional que los conlleva problemas de tradición lo cual fue bastante reiterador escucharlo por parte de nuestros practicantes en la socialización de práctica profesional integral en esta semana que estuvo el departamento de educación física y era evidente escuchar a los estudiantes al menos en las instituciones educativas de la ciudad de Cúcuta en donde ellos estuvieron escuchar casos de niños en básica primaria básica secundaria que presentan este tipo de comportamientos no solo el consumo de drogas es uno de los problemas que encontramos en la sociedad de los jóvenes hoy en día sino también la depresión la angustia el bullying la deserción escolar cierto y que en cierta medida trasciende en el proceso que lleva el docente en el aula de clase y por tal motivo el docente primero que todo debe tener competencias emocionales para atenderlas en este sentido muchas organizaciones y en este caso una de las más importantes a nivel nacional que es la alianza por la niñez colombiana es una organización que se preocupa por la salud mental de la niñez y fomenta el desarrollo de habilidades en personas en este caso los cuidadores que terminan siendo la familia los padres de familia y la escuela que en este caso son los docentes ¿para qué? para detectar en los estudiantes problemas de comportamientos emocionales que pueden desencadenar un problema social en la institución educativa esta institución se apoya en la Escuela Nacional de Salud Mental promovida por el Ministerio de Salud y Protección Social y fíjense las cifras en un periodo de cuatro años del 2015 a 2019 más de 34 mil niños y niñas tuvieron un intento de suicidio ¿cierto? y en ese periodo del 2015 a 2019 se presentaron 1.322 niños y niñas adolescentes que se quitaron la vida estos reportes de medicina legal pues permiten ver que de cierta forma hay una incidencia pero fíjense que esta estadística únicamente es en niños y adolescentes no se está contemplando la edad adulta ¿cierto? que también tiene también una gran una gran representación tanto que hemos tenido cerca o hemos conocido casos de personas que se han suicidado en el contexto social donde vivimos en este sentido podemos ver alguna de las causas que identifica esta organización sobre el tema de los suicidios en los niños y entre ellos está el bullying el conflicto con las parejas desamor problemas económicos que también hace parte de ese proceso que se está llevando en los problemas de nuestro contexto social enfermedad física o mental tenemos un 3% para la parte escolar o educativa maltrato físico y muertes o pérdidas de familiares y aún sigue divagando un 59% que se desconocen las causas sin embargo esto prende las alarmas no sólo de nosotros los docentes de educación física sino también de los padres de familia y por eso la importancia que nosotros desde el contexto escolar en donde estamos podamos articular los agentes educativos escuela padres y docentes para trabajar de forma articulada en la formación de los niños entonces si bien Vizquerra lo plantea que las competencias emocionales en cual radica su teoría atiende problemas como la violencia el estrés el bullying las drogas la depresión y adicional a ello la educación emocional al estar ligada con el desarrollo de la conciencia de los estudiantes mejora los ambientes de aprendizaje mejora o promueve climas de aprendizaje más saludables o más agradables donde el estudiante pasa de un estilo de enseñanza tradicional o permisivo a un estilo de enseñanza democrático donde se le permite equivocarse donde se le permite hablar donde se le permite dar su punto de opinión siempre manteniendo el respeto por la clase aquí quiero hacer un énfasis y de pronto un paréntesis perdón que la educación enseñar con educación emocional no es sinónimo de consentir al estudiante de sinónimo de ser permisivo con el estudiante sino la educación emocional está dada desde la democracia está dada desde un principio que es mantener un respeto mantener unas normas de convivencia en el aula académica para poder sobrellevar lo que se quiere transmitir es decir dar un sentido al estudiante y darle una importancia como se plantea desde el desarrollo humano y muchos autores como a Marta Senn plantean una educación desde el punto de vista del desarrollo humano centrado en el estudiante y como lo plantea la UNESCO desde la educación física de calidad y es lograr que esta formación trascienda en la vida de los estudiantes y aquí puedo decir que la evaluación es lo fundamental para poder lograr esa educación en el estudiante la educación debe ser un proceso mediante el cual se identifican todas las fortalezas y debilidades tanto del estudiante como del docente y como también de los métodos de enseñanza que se están llevando a cabo para mejorarlos es un mejoramiento continuo y permanente que se debe dar y el estudiante debe ser parte de la evaluación en este sentido profes apreciados profes podemos decir y preguntarnos y si yo lo dejara esta pregunta ¿qué son las emociones? ¿qué entendemos por emociones? probablemente nosotros en la mayoría tengamos algunas dudas sobre este concepto y lo primero que se nos va a venir al pensamiento es sentimientos lo relaciono con sentimientos pero resulta que las emociones tienen un constructo teórico más a fondo sobre el comportamiento de los seres humanos y vamos a encontrar el concepto de emoción que es diferente el concepto de sentimiento al concepto de afecto que es el agrado que puede llegar a sentir por un objeto o por una persona el estado emocional que varía dependiendo de las situaciones en las que me enfrento al día a día un estado afectivo que es el agrado o el o la afinidad que yo puedo sentir por una situación por un objeto o por una persona el estado de humor que varía también de acuerdo a ese estado emocional y como yo lo transmito a través de mis músculos y lo represento en las diferentes relaciones sociales un estado de ánimo que tiende a ser más subjetivo en cuanto a mi postura o a la energía que yo puedo presentar en una situación ¿cierto? y cada una de ellas tiene una connotación diferente en lo que se da el proceso de enseñanza en la educación emocional la educación emocional tiene diferentes orígenes epistemológicos bueno por allá en el 90 Salovey Mayer fueron los primeros de hablar de la inteligencia emocional luego Goleman implementó un modelo que se basó en la inteligencia emocional tomando posturas de Salovey Mayer luego Garner en el 95 planteó que estas inteligencias múltiples se categorizaban entre la inteligencia interpersonal y la intrapersonal y de ahí surgieron las inteligencias que conocemos nosotros y que hemos tocado por encima de pronto en el bachillerato pero que no hemos abordado ese contenido a fondo y que después de Lorz plantea las competencias desde el punto de vista de los pilares de la educación y que plantea que debe ser desde el saber ser a ver hacer convivir y el saber ser y toda esta teoría nos permite centrarla y que otras personas por ejemplo como Rafael Vizquerra Alcina que es el director de la red internacional de educación emocional y bienestar que promueve todo el desarrollo de la educación emocional a través de las competencias emocionales y que pertenece a un grupo de investigación de orientación psicopedagógica de la Universidad de Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y que desde el año 97 vienen trabajando en diferentes proyectos de investigación los cuales son divulgados a través de su página en internet que las podemos acceder de forma gratuita para reconocer y demostrar que la educación emocional es un tema el cual debe ser trabajado de forma transversal a las demás competencias en las instituciones educativas en este sentido empezamos a ahondar en el concepto de emoción para poder comprender un poco más en lo que se llevó en una investigación en el contexto educativo sobre la educación emocional y entonces partimos que la emoción es un evento que tiene una valoración y esa valoración tiene tres componentes teniendo en cuenta la teoría de Vizquerra en el año 2003 y la emoción básicamente es una respuesta del cuerpo que en muchas ocasiones es involuntaria y que se presenta a través de unos estímulos que son valorados y captados a través de los sentidos y que en un primer momento tiene una etapa neurofisiológica es decir natural del cuerpo no lo podemos evitar cuando tenemos ansiedad cuando tenemos miedo nuestras manos sudan e incluso presentamos impulsos nerviosos que nos hacen temblar o hacer esas contracciones musculares y que se representan en ese sentido asimismo la frecuencia cardíaca de forma involuntaria aumenta cuando tenemos presión angustia miedo o cuando tenemos frustración dependiendo de esa emoción que se está presentando y es una respuesta fisiológica que se da en los seres humanos como primer momento al experimentar una emoción también presentamos disnea cuando es fuerte y cuando no tenemos una debida regulación emocional esa 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 primera esa primera etapa neurofisiológica tiene que ver mucho con el comportamiento y ese comportamiento se representa a través de nuestros músculos a través del movimiento por eso la palabra emoción viene del latín mover que se traduce en movimiento básicamente la emoción es es movimiento nosotros actuamos nos movemos de acuerdo a lo que sentimos voy a estudiar porque quiero superarme voy a una cita porque quiero hablar o verme con esa persona es decir nos movemos gracias a las emociones somos seres de emociones si bien Aldana lo dice en su en su teoría enseñar de los pies a la cabeza primero el cuerpo luego el cerebro ratifica que somos seres de emociones aprendemos a través del movimiento y el movimiento son las emociones entonces ese comportamiento se ve reflejado a través de eso mis músculos dicen mucho mi sonrisa dice mucho y lo que se quiere en la emoción es que pueda tener una en esas tres etapas una valoración cognitiva una valoración cognitiva que requiere un desarrollo de la conciencia emocional que es una de las competencias emocionales la cual me va a permitir tener una predisposición a la acción si una persona posee o adquiere estas habilidades en el desarrollo de sus competencias emocionales puede pensar antes que de forma involuntaria ese comportamiento se dé por ejemplo cuando tenemos ira y la ira se convierte en una acción de violencia ese es el factor que es malo en la emoción por eso desde el punto de vista de la educación emocional ninguna emoción es mala es bueno sentir todas las emociones y es bueno conocerlas para aprender a regularlas lo malo de la emoción es la acción la respuesta que yo tenga ante esa situación por eso Vizquerra en conclusión y me permito leerlo textualmente la emoción para Vizquerra en el año 2003 es abro comillas un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone una respuesta organizada las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno interno también porque hay muchas personas y muchos estudiantes que llevan una carga psicológica problemas en la familia intrafamiliares problemas sociales estamos en un país en donde la violencia tiene protagonismo factores de problemas en el hogar etcétera etcétera que lo conllevan a tener todo ese contenido de problemas y lo encierran en sí mismo y eso los lleva a experimentar diferentes emociones que en últimas lo peor que puede pasar es que un estudiante como lo vimos anteriormente termine tomando la decisión de quitarse la vida pero bueno esto desde el punto de vista de los problemas ¿cierto? nosotros intentamos desde esta desde esta conferencia resaltar la importancia de esta teoría pero asimismo resaltar que la educación emocional no solo funciona como prevención como prevención de estos problemas sino también funciona como una estrategia o un enfoque para aumentar lo que tanto deseamos nosotros y es mejorar los resultados de aprendizajes como hoy se habla en las nuevas leyes para medir el conocimiento de los estudiantes entonces la educación emocional permite que el estudiante sea consciente de lo que hace que el estudiante sea más reflexivo más crítico y que así mismo pueda comprender y asimilar con mayor facilidad lo que en el aula se transmite porque cuando un niño experimenta alegría cuando experimenta en el aula de clase agrado si bien lo dice Aldana y también lo confirma Adrián Romero un musicólogo el cuerpo capta más recibe más cuando está predispuesto cuando está feliz un niño en el aula de clase que tenga emociones como angustia depresión miedo fastidio por la clase va a ser difícil que pueda digerir todo lo que en el aula se está transmitiendo por eso la educación emocional desde este punto de vista pedagógico también tiene gran importancia entonces nos preguntamos por qué es importante gestionar las emociones y aquí debemos hacernos una pregunta y la dejo para que cada uno la tome ¿qué es primero la razón o la emoción según lo que hemos visto o según lo que hemos hablado o lo que plantea Rafael Vizquerra entonces en muchas ocasiones siempre primero y teniendo en cuenta la teoría son las emociones primero sentimos y después pensamos después actuamos la educación emocional es importante porque debemos conseguir un equilibrio entre la razón y la emoción un equilibrio que nos permita tomar mejores decisiones frente las adversidades y frente a los problemas que se presentan en la vida diaria ya sean escolares o sean personales o sean de carácter profesional en el caso de los docentes que ya nos dedicamos a la docencia como profesión también tenemos diferentes factores que tenemos que trabajar para no llevarlos al aula de clase nuestros problemas personales apasionar de relaciones y demás incluso de enfermedad del estado físico todo lo que tiene que ver con el bienestar que ahorita lo vamos a tocar más adelante entonces todo esto se integra y la dificultad y que no nos han enseñado en ningún momento en la educación de los niveles de educación escolar es a gestionarlas a trabajarlas por tal motivo aquí entrando ya más en detalle necesitamos partir de ese concepto de la emoción como un estado complejo del organismo los espectros de los fenómenos afectivos en función de su duración como lo plantea Rafael Vizquerra y aquí es donde nosotros podemos diferenciar y poder dar un concepto más específico sobre este tema que me parece muy chévere esta representación gráfica que hace el autor con base a este contenido teórico las emociones las emociones tienden a durar entre segundos minutos y horas hoy estoy triste puedo mañana todavía estar triste hoy tengo rabia ¿cierto? en la mañana estuve molesto porque me fue mal en un parcial estuve molesto porque me enteré de una noticia probablemente en el día a día en la tarde puede cambiar esa emoción y ya duró horas minutos y se fue ¿cierto? es normal y suele pasar pero lo malo que puede suceder cuando experimento una emoción es cuando es muy fuerte y es una emoción negativa que pueda convertirse o extenderse a lo largo del tiempo para llegar a ser un sentimiento un sentimiento es una emoción que dejó de ser momentánea y pasó a ser un estado de cuerpo complejo que va a perdurar por toda la vida y es por eso que hoy en día niños que no fueron educados emocionalmente porque la educación emocional según Vizquerra debe estar desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida entonces un niño que no fue educado emocionalmente que no aprendió a identificar la alegría la ira la depresión la angustia y cómo se representan estas emociones en el comportamiento probablemente con base a ese analfabetismo emocional pueda convertir una emoción negativa en un sentimiento que le va a causar dolor durante toda su vida y que eso luego se va a convertir en o se va a traducir en unos estados de ánimos que van a ser variados entre días semanas y meses están cambiando todo el tiempo y que en último caso en último caso suelen convertirse en un trastorno emocional es cuando una persona lo que normalmente a veces coloquialmente nosotros llamamos personas bipolares que tienden a comportarse de una manera y en determinado momento instantáneo no cambian y si tienden a ser groseros o de pronto se aíslan o actúan de formas diferentes pero es porque viene ese proceso desde el inicio de su formación y que no se ha configurado y después vemos nosotros los rasgos de personalidad que se traducen y nos mantienen y nos dan unas cualidades como personas durante toda la vida por ejemplo esa persona es alegra esa persona es muy activa esa persona es muy chistosa etcétera etcétera esa persona es amargada esa persona se ve que siempre está triste y que lo podemos observar durante las relaciones interpersonales entonces este esquema nos permite tener en cuenta esa definición y esa diferencia entre los conceptos a partir de ese concepto base que es la emoción surgen las competencias emocionales las competencias emocionales se dieron con base a la teoría de Daniel Vizquerra y plantea el modelo pentagonal pentagonal porque considera que son cinco competencias emocionales que deben estar dentro del proceso de formación de una persona y así como en otras competencias específicas del conocimiento son también un conjunto de conocimientos de saberes de habilidades capacidades destrezas actitudes herramientas que nos permiten tomar conciencia es decir reconocer mis emociones reconocer las emociones de los demás para interpretarlas ¿ok? interpretarlas y poder expresarlas y así mismo tomar una un estado de regulación y un estado en el cual pueda tomar la mejor decisión en diferentes situaciones o adversidades y es aquí donde se plantea este modelo pentagonal el cual lo presento para que muchos docentes compañeros podamos indagar sobre este constructo teórico y podamos llevarlo al aula de clase porque es difícil que se haga desde un solo campo específico y por eso la red de educación emocional y bienestar está divulgando esta teoría para que muchos docentes podamos rescatar su importancia y llevarlo a nuestro aula de clase se plantea como primera competencia emocional la conciencia emocional la cual debe estar enfocada en desarrollar en los niños la capacidad de tomar conciencia de sus propias emociones y las de los demás y que bueno sería hacer un taller en nuestra clase en donde podamos representar estas emociones podamos conocerlas darles nombres y por qué no empezar a hacer una reflexión pedagógica sobre esto que cuando y he tenido la experiencia de hacerlo gracias a un curso que realizé en el 2020 con la RIEP con Rafael Vizquerra sobre la gestión de las emociones y estos ejercicios cuando se realizan con las personas adultas y en este caso que tienden a ver este concepto teórico con poca importancia y no relevante es difícil porque al intentar representar una emoción los estudiantes lo ven como un juego como una lúdica y no se roga transmitir porque una emoción que se transmite es aquella que se está presentando en realidad entonces es algo que no se ha adquirido vuelvo y repito y que se ha hecho en los talleres y que se debe seguir trabajando luego presentamos la regulación emocional que tiene que ver con el equilibrio que se debe dar entre la razón y la emoción recuerden primero está la emoción luego la razón y la regulación emocional es buscar esas estrategias y existen muchas para trabajar en ello y también depende de la subjetividad individual de cada persona de los gustos que tenga y de lo que lo apasione y eso lo vamos a ver más adelante también para poder conseguir cuáles son las técnicas que lo hacen llevar una regulación emocional si es mindfulness si son técnicas de respiración si son técnicas de yoga técnicas de relajación etcétera etcétera luego se debe dar una autonomía emocional y la autonomía emocional tiene que ver con el autoestima el autoestima es algo que está bastante débil en el contexto educativo en el contexto social y que se ha perdido con base a toda la imposición que nos ha dado la tecnología y lo más importante de la autonomía emocional es que una persona se pueda automotivar automotivar cuando se encuentra en un conflicto en un problema y sea de cualquier tipo para cambiar su actitud frente a esa situación la competencia social que también se está perdiendo y que no le estamos dando importancia desde el punto de vista pedagógico y es la capacidad de mantener buenas relaciones buenas relaciones no solo en el aula sino también en la familia y también en la sociedad y es algo que se ve y y y lo podemos identificar hoy en día en las redes sociales y como se ve una agresión digital en los comentarios de diferentes publicaciones que se hacen y toda esa agresión y y no hay una configuración del tejido social en estas buenas relaciones y las competencias para la vida y y bienestar que están dadas con la capacidad que nosotros podemos lograr en estas en las personas para que adopten un comportamiento apropiado cierto y responsable ante cualquier situación o o caso que amerite una solución de conflicto y aquí entra todo el saludo el respeto el hecho de entrar a un lugar y respetar el hecho de ceder el turno el hecho de incluso cuidar el medio ambiente y ser respetable con con nuestra diversidad y también incluso la sensibilización que podamos lograr en los estudiantes para ser empático con las futuras generaciones que le vamos a dejar a las futuras generaciones en el planeta para cuando ellos lleguen entonces por eso vuelvo y repito la educación emocional trasciende desde este punto de vista teórico más allá de una educación centrada en el desarrollo cognitivo necesitamos personas que puedan transformar la sociedad que puedan resolver los problemas sociales que hoy nos están generando problemas en el aula y esto solo lo podemos lograr si todos los docentes podemos unir nuestros esfuerzos entonces con base a lo anterior concepto de emoción presentación del modelo pentagonal de educación emocional nosotros debemos comprender también que entiendo por bienestar para ustedes que es el bienestar en este momento estar bien ¿qué significa esto desde el punto de vista social desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista biológico en los seres humanos? entonces aquí me permito citar los tipos de bienestar que existen teniendo en cuenta a Rafael Vizquerra y él nos él nos presenta la flor de venicia venicia porque Benny se relaciona con el bienestar y CIA con la ciencia es decir la ciencia del bienestar la ciencia del bienestar que está dada por múltiples factores múltiples factores que atienden a cinco pilares específicamente el pilar de lo material no es un secreto que tener comodidad que adquirir diferentes bienes ya sean tecnológicos incluso hasta el vestido genera bienestar físico la salud es algo muy importante desde el punto de vista del desarrollo físico del ser humano gozar de una buena salud genera bienestar aceptarse tal cual es genera un bienestar por eso nosotros desde el campo de la educación física insistimos en enseñar en primeras edades el tema de la corporalidad la corporalidad que tiene que ver con el desarrollo de la imagen corporal el esquema corporal y la conciencia corporal importantísimo en ese desarrollo y que luego encontramos otro pilar que es el pilar social todo lo que podemos encontrar en las relaciones del contexto en el que nos encontramos y que nos brinda también ese país o esa sociedad para nosotros poder sobrellevar una vida aceptable entonces aquí entra todo lo que tiene que ver con la diversidad que se presenta hoy en día etcétera etcétera un bienestar también que está dado con otro pilar que es lo profesional ¿cierto? la realización de nuestros proyectos de vida ¿qué metas me estoy proponiendo? ¿qué me enseñaron en mi formación para poder conseguir ese desarrollo profesional? y que de pronto yo haya estudiado lo que en realidad me apasiona lo que me genera vocación en lo que yo siento que soy bueno por eso a Marta Sentes de la teoría del desarrollo humano plantea una educación enfocada en capacidades y no en competencias porque las capacidades están dadas a identificar las potencialidades individuales de cada ser que se encuentra en el aula de clase entonces cada uno es diferente y cada uno es bueno en diferentes cosas cuando las competencias nos llevan hacia un hacia un campo específico y que de cierta forma vienen desde una desde una posición filosófica desde lo neoliberal y que de cierta manera en muchas ocasiones y que ha estado cambiando se busca formar mano de obra mano de obra calificada bueno esos conceptos vienen cambiando y hoy en día la educación debe ser más holística en ese campo de la formación hacia el bienestar entonces Vizquerra nos plantea en múltiples de sus libros los tipos de bienestar y en los tipos de bienestar hay que conseguir un bienestar global pero para llegar a ese bienestar global primero depende de dos bienestares y uno que es objetivo y uno que es subjetivo el bienestar objetivo es aquel que parte del producto interno bruto de un país y es lo que el país nos puede ofrecer como salud empleo alfabetización atención a la pobreza o a las necesidades múltiples oportunidades que se pueda graduar nuestros estudiantes y que haya empleo entonces ese bienestar objetivo depende para que una persona pueda llegar a esa felicidad plena ¿cierto? si relacionamos la palabra de bienestar con felicidad y luego encontramos un bienestar subjetivo y este bienestar subjetivo es el que compete en la educación que estamos impartiendo desde la educación y las familias recuerden que desde el punto de vista educativo no podemos hacer el trabajo solo los docentes y yo reitero y siempre lo he dicho con mis estudiantes que debemos buscar estrategias que integren a la familia en la educación de los niños en la educación de nuestros estudiantes porque de esa articulación depende depende de los resultados de aprendizaje y en ese bienestar subjetivo vamos a encontrar lo evaluativo y lo experiencial lo evaluativo que es una evaluación global de nuestras vidas de aceptarme tal cual soy de poder aprender de mis errores ¿cierto? y la experiencial que está dado con el estado emocional aquí y ahora es decir ¿qué has aprendido de todas las dificultades que has pasado? ¿qué has aprendido de todo lo bueno que le ha pasado en la vida? ¿cómo lo representa en la toma de decisiones ahora? ¿cómo se sienten actualmente? entonces en función de eso el bienestar global se caracteriza por estos dos tipos de bienestar y el bienestar objetivo que está dado con lo material lo social y lo físico en este caso el bienestar económico que haya un salario digno es muy importante para que una persona se sienta bien el desarrollo tecnológico poder tener acceso a la tecnología que haya esa igualdad en ese proceso que haya un confort un confort para llevar una vida en la comodidad brinda sensaciones de bienestar en lo social que haya un respeto por esos derechos humanos que haya respeto por las libertades de expresión que haya democracia democracia como esa capacidad de tomar decisiones de respetar la opinión del otro para poder llegar a un consenso y poder dar una solución y tener acceso a los servicios sociales servicios públicos todo lo que partiendo desde el agua potable etcétera etcétera que genera esa sensación de bienestar y un bienestar físico que está dado en la alimentación una alimentación sana que pueda aportar de verdad a ese proceso de desarrollo biológico del ser humano una actividad física que la promovemos en este caso desde el punto de vista de la educación física recreación y el deporte en las instituciones educativas y un bienestar ecológico fundamental para el cuidado y la preservación del medio ambiente y los recursos naturales entonces en fin que desde ese punto de vista el bienestar objetivo ahora desde el punto de vista del bienestar subjetivo y que está dado con el tema que estamos abordando y es la educación emocional y el desarrollo de las competencias emocionales encontramos un bienestar emocional y un bienestar psicológico ese bienestar emocional está dado según Vizquerra en su teoría sobre el bienestar hedónico ¿qué es el bienestar hedónico? el bienestar hedónico está dado con la capacidad y de pronto ustedes lo manejan o lo han vivido de forma empírica y es la capacidad que nosotros tenemos para regular nuestras emociones para atenderlas a través de nuestros órganos sensoriales por ejemplo observar una vista hermosa amplia hacia el horizonte rodeada de naturaleza rodeada de cosas bonitas bellas genera una sensación de bienestar entonces nosotros debemos aprender a conocernos aprender a identificar nuestras nuestras formas más eficientes para lograr llegar a esa sensación en momentos de crisis en momentos de problemas o por qué no el grado de satisfacción y en este caso las mujeres también son muy muy amantes de las flores ¿cierto? y en el caso de los hombres también he visto que también genera esa sensación observar ¿cierto? alimentar la vista a través de ese órgano receptor podemos generar sensaciones de bienestar también los buenos olores las fragancias nos incitan y nos llevan a generar una sensación agradable de lo que estamos viviendo en ese momento ¿verdad? diferentes aromas ¿por qué no? también el gusto y todo lo que nosotros podemos degustar a través de las comidas y que nos generan sensación y que nos generan placer y que en muchas ocasiones también llevan a convertirnos en personas que tienen hábitos de vida no tan saludables ¿verdad? que nos dejamos llevar de esas sensaciones entonces pero está dado en el grado de satisfacción y bienestar que genera probar un plato exquisito lo que nos gusta ¿cierto? todos somos diferentes todos tienen gustos diferentes y esto hace parte de ese bienestar endógeno los postres disfrutar de degustar un postre delicioso helado de tres leches o una torta o por qué no también las sensaciones y las emociones que reproducen en nuestro organismo probar un chocolate ¿cierto? esa sensación de felicidad y que altera esas hormonas que producen estas emociones placenteras y en este sentido ese bienestar hedónico que yo puedo manejarlo de forma subjetiva de acuerdo a mis gustos y mis placeres puedo convertirlo en un bienestar psicológico que me va a permitir tomar mejores actitudes frente a diferentes situaciones y Rafael Vizquerra lo denomina eudarmónico o eudemónico que es la capacidad que nosotros podemos desarrollar para tener una posición o una actitud más tranquila y armónica frente a un problema que se esté presentando a una situación entonces desde esta fundamentación teórica apreciados profes apreciados estudiantes se llevó acá una investigación una investigación que estuvo relacionada desde la postura de la UNESCO que nos plantea en su libro educación física de calidad poder enseñar una educación física que no solo se quede en el desarrollo psicomotriz que no solo se quede en ese desarrollo específico sino que también se integre en las otras dos competencias específicas en esa estalla psicológica corporal en su componente lenguajes corporales que plantea el desarrollo de las emociones en los niños desde esa fundamentación teórica y legal se sustenta y esa educación física de calidad que plantea la UNESCO es que trascienda a la vida de esas personas que vaya más allá del aula de clase y para lograrlo pues debemos generar esa conciencia emocional esa sensibilización en la formación que reciben nuestros estudiantes y por eso quisimos comprobar cuál es la incidencia que tiene este modelo pentagonal en educación emocional cuando se lleva al aula de clase y en este caso en la formación inicial de los docentes en los docentes de educación física recreación y deportes teniendo en cuenta esta postura epistemológica entonces lo que hicimos fue integrar dentro de este marco teórico la fundamentación de la formación de la identidad del docente de sus funciones dentro de la formación de su perfil ocupacional y su perfil profesional la educación física recreación y deportes desde el punto de vista de las diferentes posturas epistemológicas y como lo plantea el documento número 15 y cómo articularlo con este modelo pentagonal en educación emocional y podemos decir que una de las justificaciones principales es que esta educación emocional puede ayudar a contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje a facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes a que haya armonía en la construcción de los saberes y por eso Vizquerra lo plantea que es una formación que muchas veces no hemos recibido y que ni los profesores ni la perdón que los profesores y las familias la necesitan para educar a las futuras generaciones es algo bastante importante e interesante y que lo podemos comprobar en diferentes resultados de investigación de carácter científico que han dado han dado y han demostrado diferentes resultados favorables cuando se lleva a cabo una educación con educación emocional y tenemos diferentes investigaciones y destaco en estos momentos una de carácter nacional y es aquí en la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia la UPTC en donde al realizar este estudio pude ver que la universidad ya adelanta dentro de su facultad de educación diferentes investigaciones para promover las emociones la educación emocional en la formación de la identidad del docente entonces que chévere que interesante es poder ver que otras personas y otras universidades están pensando en lo mismo y están buscando otras alternativas para dar solución a las necesidades y a los retos de la educación que hoy son diferentes a los de hace muchos años entonces llama la atención la verdad porque a nivel internacional vamos a encontrar muchísimas investigaciones muchísimas sobre la educación emocional pero es interesante ver que otra universidad incluso primero que nosotros está implementando ya esta teoría en el contexto educativo entonces rápidamente les voy a mostrar los resultados de esta investigación que se llevó a cabo la cual estuvo dada sobre un paradigma de investigación sociocrítico porque buscamos transformar transformar la práctica pedagógica eso se basa este paradigma en la investigación es en un mejoramiento continuo transformarlo entonces nos basamos en un enfoque cualitativo porque nos íbamos a dedicar en esta ocasión a escuchar a los estudiantes la investigación cualitativa se busca los resultados a través del diálogo a través de la conversación por eso vamos a escuchar nos dedicamos a escuchar los imaginarios de los estudiantes frente a estas a estos cambios en el contexto de los procesos de enseñanza de aprendizaje y lógicamente utilizamos un diseño de investigación acción pedagógica desde el punto de vista de Restrepo 2004 que básicamente busca que esta investigación pedagógica logre identificar las debilidades las fortalezas del aula de clase y de los métodos de enseñanza para mejorarlos de manera cíclica la investigación acción es cíclica no tiene fin probablemente este es el inicio de un objeto de investigación el cual debe y debe tener más espirales para que podamos llegar a esa solución en la cual participaron como informantes clave los estudiantes del curso de identidad del docente que el cual estaba direccionado hacia la formación de diferentes competencias incluyendo la educación emocional utilizamos diferentes instrumentos como el ecuacionario la entrevista los diarios de campo y estos fueron validados por juicios de expertos utilizamos la sistematización y la triangulación de datos para la interpretación de los resultados entonces ¿qué nos dio esta interpretación y esta sistematización de los datos recolectados? bueno partimos de una dimensión que era la educación emocional en la formación del maestro y de esa dimensión surgieron las tres categorías que en un primer momento fueron inductivas y que en el transcurso de la investigación se convirtieron en las categorías principales para dar respuesta a lo que se estaba planteando en el problema de esta investigación y la primera la formación del perfil del maestro consistía en caracterizar cómo estamos enseñando en el aula de clase la formación del docente qué estrategias estamos utilizando en estas enseñanzas se está implementando la educación emocional o algunas estrategias para mostrarles a los estudiantes diferentes técnicas para regular los métodos de enseñanza y lo que se deriva en el proceso de enseñanza y para atender las necesidades de los estudiantes bueno entonces la segunda categoría desde este punto de vista estaba dado en la gestión de actividades para promoción de las emociones en el docente y aquí fue donde implementamos el modelo pentagonal con base a las cinco competencias que acabamos de mencionar anteriormente y cómo esas competencias pudieron generar y nacieron subcategorías que revelaron que cuando se implementa la educación emocional en el aula de clase se producen climas agradables climas que facilitan y generan un ambiente de confort un ambiente genial bajo el parámetro del respeto y la conciencia de ir a estudiar y algo importante que surgió de esta categoría también fue la importancia de que debe tener el docente en el momento de orientar una clase y el demostrar vocación los estudiantes reiteraron mucho en este aspecto que es fundamental es decir y como lo dice Aldana el docente transmite con su discurso transmite con su tono de la voz transmite con su rostro transmite con su cuerpo bien entonces es fundamental que el docente maneje sus emociones y una tercera categoría que estuvo relacionada con la pertinencia del modelo es decir queríamos comprobar si tiene incidencia o no y cuáles fueron esos imaginarios de los estudiantes frente a esta investigación entonces los resultados se presentan a través de la triangulación en donde se tienen en cuenta desde la postura del deber ser que nos dice la teoría la postura del investigador esta interpretación que se da con base a los resultados y la postura del ser en este caso los informantes clave quien son desde este proceso de investigación el centro de la educación surge un sistema de codificación y de categorización que nos permite el fácil la fácil sistematización de los datos para poder realizar una interpretación muy asertiva desde el punto de vista cualitativo y se presentan los siguientes resultados en la caracterización de la enseñanza de la educación física en lo que tiene que ver con la promoción de actividades o estrategias por el docente sobre educación emocional se destaca un 32% de los informantes clave que ocasionalmente evidencian en las clases que un docente tenga este tipo de estrategias un 18% manifiesta que frecuentemente lo hace un 26% raramente cierto y muy frecuentemente un 22% entonces en esa tabla de frecuencia que fue la cual se utilizó para hacer este análisis de la encuesta como un acercamiento de esta encuesta no dependían los resultados porque la investigación fue cualitativa pero si nos permitió tener un acercamiento sobre el objeto de estudio que íbamos a investigar y el ítem 1 es el que llama nuestra atención porque se encuentra en 2.9 por debajo de la media y este ítem 1 preguntaba en esa encuesta porcentaje de estudiantes que opinan sobre el grado de frecuencia con que en las clases sus profesores a menudo enseñan sobre cómo regular las emociones es decir enseñarles a cómo canalizar cómo se sienten en el día a día semana de parciales problemas emocionales y aquí soy testigo de casos con estudiantes porque he implementado este método de enseñanza en los cuatro años que llevo en la universidad y justamente y hace pocos días pude tener la experiencia gratificante de escuchar a un estudiante que veía en su comportamiento el comportamiento recuerden los aspectos de los fenómenos de la emoción la parte de la respuesta fisiológica la he podido identificar porque era bastante notable lo comportamental entonces el estudiante tenía ese ese cúmulo de emociones internas y y diferentes estudiantes y he podido acercarme a ellos y a través de un test que lo vamos a conocer más adelante y lo voy a compartir con todos ustedes para que lo lo implementen en sus estrategias de enseñanza y podamos darle un poquito de importancia a este tema entonces veíamos que veía que los estudiantes presentan estas dificultades y fíjese que un 60% expresa que raramente se dedica a parte de la clase para para trabajar en hecho o no dedicar parte de la clase sino que la clase permita generar esos climas en los cuales el estudiante no tenga miedo de participar el estudiante se sienta cómodo y sin embargo un 20% manifiesta que muy frecuentemente también se hacen estos procesos y ocasionalmente se llevan a cabo un 10% en la siguiente categoría que tiene que ver con con el grado de acuerdo o desacuerdo cuando se les preguntó a los estudiantes si las emociones influyen en su formación como estudiante desde el punto de vista académico ellos expresan que están totalmente de acuerdo en un 56% y sin embargo el 40% también está de acuerdo es decir ellos destacan en este aspecto aún sin tener todavía conocimiento sobre las emociones la importancia que tiene este componente teórico en su formación entonces eso nos permitió poder construir esa secuencia didáctica que estaba basada en la educación emocional y articular con los contenidos programáticos del curso de identidad del docente para poder estimular en ellos las tres competencias o las tres competencias las genéricas las específicas y las competencias emanadas por el Ministerio de Educación Nacional entonces en esta categoría que tiene que ver la siguiente cómo influyen también las emociones en la vida del estudiante en sus relaciones interpersonales e intrapersonales un 45% también manifiesta estar frecuentemente que frecuentemente perdón frecuentemente pasa muy frecuentemente un 28% y ocasionalmente infieren las emociones en las decisiones que toman en su vida diaria bien esa caracterización en ese primer acercamiento nos permitió llevar a cabo las diferentes actividades que realizamos en las cuales trabajamos las diferentes competencias de la educación emocional y aplicamos diferentes estrategias técnicas para reconocer las emociones y también para poder regular estas emociones y poder tomar decisiones adecuadas y poder asimilar mejor la cantidad de conocimientos que ellos estaban abordando desde este punto específico entonces en la categoría que tiene que ver con la gestión de actividades que tiene que ver con la secuencia didáctica con esta estrategia que se implementó desde el punto de vista teórico Vizquerra nos dice que la educación emocional busca dar respuesta a todas las necesidades sociales a todas las que se pueden presentar y que de cierta forma no quedan suficientemente atendidas en la educación formal es decir en la educación que nosotros impartimos en los diferentes niveles de educación a partir de esto cuando implementamos las diferentes actividades pudimos evidenciar desde esta interpretación que estas actividades aumentan el interés de los estudiantes es bueno los resultados es positivo los estudiantes participan más los estudiantes se preocupan por entregar las calificaciones es más hay una barrera de respeto entre el docente y el estudiante que el docente se siente mal y uno lo puede percibir en entregar un trabajo de baja calidad se esmera por hacerlo por quedar bien frente a lo que el profesor le está proponiendo en su clase bien estructurada y previamente planeada y esto conlleva que ellos asimilen mejor los conocimientos y que puedan debatir sobre lo que se está hablando en el aula de clase entonces ellos demuestran que la motivación es fundamental en la clase y eso los lleva a generar estos estados emocionales y asimismo al 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 participar en estas estrategias destacan la importancia y la necesidad porque nunca recibieron formación sobre el manejo de las emociones y bueno nosotros en la universidad somos testigos de un caso tremendamente fuerte aquí en la sede de Villa Rosario que pasó en segundo corte con un estudiante de la universidad entonces considero y bueno los resultados y los acontecimientos del contexto social me dan pie para poder y seguir aprendiendo porque esto es un poco nada más de lo que he aprendido sobre este tema tan amplio y tan difícil que nos va a permitir atender estas necesidades en los estudiantes ahora miremos la posición teórica frente a la subcategoría de generar climas agradables en clase fíjense que nos dice Fragoso en el 2019 que que los climas agradables son son el fomento de sentimientos de relaciones agradables placenteras que están presentes en todo momento en el aula de clase y que y que hacen que estas propuestas que nosotros llevemos sean más dinámicas para los estudiantes que contengan ese componente de la lúdica aparte en función de ello nosotros destacamos desde esta interpretación que los climas agradables o positivos desde el momento en que el docente saluda y algo que me llamó la atención que los estudiantes manifestaban en la entrevista semiestructurada es que a veces los docentes no los saludaban bueno entonces son indispensables porque esto permite que podamos implementar estrategias que no sólo estén dadas a la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos en el caso de nosotros desde que el componente que más tiene relevancia es la práctica irradien emociones favorables y positivas como la empatía la empatía que puede generar un docente de ponerse en el lugar de otro si bien lo dice Bandura en su teoría del aprendizaje por modelado los seres humanos nos adaptamos conforme a los a los modelos a los patrones que vemos entonces si yo soy un docente empático en mi aula de clase probablemente vaya a desarrollar en ellos esa empatía esa emoción y lo más lo más importante es que se dé una comprensión y una tolerancia que permita una armonía los estudiantes fueron muy fueron muy reiterativos que la participación aumenta en el aula de clase las emociones que irradia el profesor son buenas para para facilitar el aprendizaje y para promover la participación y lo más que más me pudo llamar la atención es que los estudiantes cuando se promueve una educación emocional sin entrar en la vida privada de los estudiantes y generar una confianza de amistad sino una confianza académica los estudiantes dejan a un lado el temor de equivocarse y participan en clase el bullying disminuye porque recordemos que incluso en el nivel de educación superior se presenta el bullying aún entonces el bullying disminuye el acoso escolar disminuye los estudiantes se vuelven más tolerantes entre ellos entonces la verdad fue muy gratificante poder observar en esta investigación estos fenómenos que se dieron en esta categoría que era demostrar vocación del docente que tiene que ver desde el punto de vista teórico y nos lo plantea diferentes autores que tiene que ver con la pasión que el docente orienta a sus clases independientemente recuerden de los problemas emocionales y de la regulación emocional que puede llegar a tener el docente para dejar atrás toda su vida social y puede entrar al aula con esa pasión por enseñar y entonces está con esa fuerte inclinación en hacer lo que nos gusta lo que queremos hacer y por tal motivo la energía es alta y dedicamos tiempo para planear nuestras clases los estudiantes se dan cuenta de esto en la aula de clase en todos los niveles de educación se dan cuenta cuando el profesor prepara entonces esto es fundamental y surgió como una subcategoría de esta interpretación de los datos recolectados y entonces requiere podemos interpretar que la vocación es una de las cualidades que debe tener el docente y que debe estar inherente en ese proceso en esa formación que recibe en este caso nuestros futuros licenciados que se están formando para poder sobrellevar con más tranquilidad las emociones que él presenta las que identifica en el aula de clase y poder conseguir unos resultados de aprendizaje deseados ¿cierto? y que el docente pueda colocarse en el lugar de sus estudiantes para poder estar atento a la diversidad que hay en el aula entonces en función de esto los estudiantes destacan que es una cualidad que es importantísima en el docente a ellos les permite con facilidad ver la pasión con que el docente entra al aula y se irradia en los procesos que ellos llevan ahora frente a la categoría de pertinencia del modelo pentagonal ¿cierto? Vizquerra que es el teórico que sostiene las bases de esta investigación dice que son ese conjunto de conocimientos de capacidades y actitudes que son necesarias para tomar conciencia en el caso del rol docente para comprender todo lo que sucede en el aula de clase todo lo que se está presentando todo lo que conlleva el proceso de educación y que de cierta forma es útil para mejorar nuestras estrategias entonces la interpretación que nos lleva desde esa pertenencia de modelo es que los estudiantes al ser o recibir un conocimiento inicial sobre la educación emocional les permite desarrollar una posición más crítica en el manejo de sus emociones y por ende esto trasciende en las actividades académicas y lo más importante que puede llegar a trascender en su vida diaria y cotidiana entonces podemos comprobar la incidencia que tiene el modelo pentagonal y educar con educación emocional los estudiantes destacan desde su posición y desde sus imaginarios después de haber vivido esta experiencia las competencias emocionales les ayuda a ellos a entenderse a ellos mismos lo cual llamó bastante la atención entenderse ellos mismos y eso es una de las competencias que está dentro del desarrollo de la educación física en la competencia axiológica corporal en su componente cuidado de sí mismo y en la competencia expresivo corporal que tiene que ver con los lenguajes corporales entonces esto nos lleva a realizar una reflexión bastante profunda sobre sobre este tema en lo que emerge la investigación empírica que realizamos y cuando vemos la la categoría imaginario de los estudiantes sobre esta incidencia si bien otras investigaciones desde la posición teórica nos plantean en el 2013 Maca Sagan colaboradores que la formación profesional del profesorado se orienta a la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje pero que nos dice desde este punto de vista desde la consideración de seres humanos críticos creativos y autónomos con una profunda responsabilidad intrapersonal e interpersonal y y volvemos a reiterar la educación no se debe centrar únicamente en el desarrollo cognitivo sino debe trascender de manera holística y desde el punto de vista del desarrollo humano y es lo que de pronto debemos trabajar en nuestro país por eso podemos interpretar que la responsabilidad de formarlos en competencias blandas como la educación emocional es algo que debemos implementar que debemos poseer con el fin de poder desarrollar en ellos la capacidad de dar solución a cualquier necesidad que se presente dentro de su práctica pedagógica desde el punto de vista incluso de una tarea sencilla que se les deje y que de pronto no la entiendan y muchos estudiantes les pasa que les da miedo preguntar cómo hacer la actividad la tarea simplemente por el hecho de que sienten miedo y que no sienten confianza entonces ahí se se frena el proceso de enseñanza aprendizaje entonces esto los lleva a ellos a lo más importante que es que ellos puedan contextualizar lo que aprenden con la realidad la realidad académica y la realidad de la vida es decir a lo que se van a enfrentar en esta discusión de resultados destaco que la educación emocional contribuye al proceso de mejoramiento de la enseñanza aprendizaje toda vez que tiene relación con los resultados en educación emocional en la formación académica y en la vida de los estudiantes en diferentes investigaciones como Fragoso Cortés Sejudo etcétera etcétera que se han llevado a cabo en diferentes o en lo al menos los últimos cinco años también que no debe limitarse a la entrega de saberes específicos sino que como se plantea desde el punto de vista de otras investigaciones debe estar dado a la construcción de la identidad profesional del docente y que aquí hay otras dimensiones la emocional la socio-interpersonal la didáctica pedagógica y la más importante también lógicamente desde ese punto de vista institucional-administrativa pero destaco que y destaca el autor que la educación emocional es transversal a las demás esto es de la formación de un docente que en realidad se preocupe vuelvo y repito por transformar la realidad y no solo impartir su conocimiento sino a través de su formación y de sus conocimientos y de los estudiantes que tiene a su cargo dar solución a las necesidades y a los retos que impone el siglo XXI vuelvo y repito entonces como conclusiones de esta investigación podemos decir que los estudiantes no han recibido y no reciben formación en educación emocional formación en las competencias emocionales también que cuando se implementan estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en educación emocional esto facilita indiscutiblemente la interacción recíproca entre el docente y el maestro haciendo que se promueva un aprendizaje a través de un estilo de enseñanza democrático por tal motivo los hallazgos también tuvieron una gran aceptación de los contenidos no solo de la educación emocional porque se procedió de forma transversal sino todo lo que tiene que ver con la formación de la identidad del docente plasmada en los contenidos programáticos asimismo sensibiliza al estudiante ¿por qué lo sensibiliza? porque se vuelve más comprometido con sus actividades académicas reconoce nuevos retos de la educación porque ve más allá y lleva lo que está aprendiendo por ejemplo el juego la ronda la danza el deporte la recreación lo toma para poder dar solución a lo que en realidad nos vamos a enfrentar lo que está ahorita presente que es la violencia suicidio homicidio drogadicción en los colegios ¿cómo es posible que hoy en día y en conversaciones informales con colegas que están en instituciones educativas tengan que convertirse en un vigilante porque si sale del salón los estudiantes consumen drogas dentro del salón tienen relaciones sexuales y entonces ¿cómo es posible que esto esté pasando? y desde el punto de vista de la psicología educativa porque esto es un tema que abarca desde el punto de la educación muchos factores se promueve la educación parental y la educación parental establece tres estilos de enseñanza parentales el permisivo el democrático y el autoritario el autoritario es el que venía en tiempos atrás y el papá obligaba al niño a hacer lo que él quería y lo que él decía era lo que se debía hacer ese estilo ese estilo de enseñanza parental se había ido perdiendo y ahorita ahorita en estos momentos tiene mayor predominancia es el estilo permisivo en donde el estudiante se educa en la calle el estudiante se educa en el internet se educa en el tiktok en el instagram se educa en el facebook y no tiene reglas condiciones eso eso está trascendiendo en la educación y el estilo de enseñanza parental el cual se debe promover es el democrático desde el punto de vista de la psicología educativa el democrático el cual establece una conversación entre el padre e hijo reglas convivencia normas respetos toma de decisiones y ese estilo de enseñanza parental desde un punto de vista de la educación retoma o rescata de la educación esa enseñanza que está desde la formación para la vida y eso es lo que nosotros estamos preocupados desde el departamento de educación física y estamos buscando diferentes estrategias y dentro de esta la educación emocional otros colegas desde otras teorías pero estamos buscando dar solución solución a estas necesidades y necesitamos unir esfuerzos entonces desde ya la pertinencia hubo un alto grado de aceptación de este diseño de actividades académicas implementadas basadas en la formación de la identidad del docente con un enfoque en educación emocional bueno para ir finalizando la conferencia quiero dar unos tips implementados sobre lo que es estrategias y técnicas para implementar en el aula en la regulación emocional que nos pueden llegar a funcionar y una de estas es el mindfulness el mindfulness es una técnica para poder desarrollar en las personas la conciencia emocional recuerden que es una de las primeras competencias de la educación emocional y aquí nos preguntamos si es mente llena como se plantea como se plantea en este primer apartado mente llena cuando tenemos en todo momento los problemas sociales el tráfico el ir a la escuela el volver incluso a la temperatura genera estrés el calor ir venir los problemas emocionales las tareas etcétera etcétera todo está en nuestra mente mente full y por otro lado encontramos el el mindfulness que tiene que ver con la conciencia consciente de consciente a y que se deriva de estas dos de estas dos palabras en inglés traducida al español en el mindfulness y sencillamente es la capacidad que podemos desarrollar para atender atención plena tener atención plena hacia algo que estamos haciendo y es una de las técnicas que se pueden implementar desde la primera infancia en los niveles de educación escolar hasta la edad adulta y como yo puedo lograr concentrarme en algo sin pensar en otra cosa solamente en lo que yo decido por eso podemos hacer un ejercicio en estos momentos si usted está cómodo en su silla está cómodo en su silla con su espalda erguida en un lugar donde de pronto no haya mucho ruido y tiene estas condiciones le voy a pedir que lo haga que hagamos este ejercicio vamos a cerrar los ojos por un momento y vamos a prestar atención plena a la respiración es decir voy a estar todo momento pensando en el momento que inhalo y en el momento que exhalo lo vamos a hacer durante un minuto y ustedes van a contar las van a contar las respiraciones no pero si van a estar atentos a esas respiraciones y van a contar las veces en las que dejan de pensar en la respiración y de pronto pensan en los parciales que se vienen la próxima semana los estudiantes en la planeación de los parciales los docentes que estamos ahorita en las actividades académicas los problemas sociales los problemas que tengamos en la casa etcétera entonces a partir de ese momento por favor hagamos el ejercicio y vamos a prestar atención plena en la respiración únicamente en mi mente debe estar cuando inhalo y cuando exhalo a partir de ese momento hagámoslo ya el ejercicio Muy bien. Ya pueden abrir los ojos y siendo sincero con ustedes, me costó bastante estar atento a mi respiración porque estoy pensando en ustedes, estoy pensando en esta información, tengo bastante la mente llena de ideas para compartirles. Entonces, tuve que regresar entre dos y tres veces en poder pensar en mi respiración. Es decir, en momentos me fui, mi mente se fue hacia lo que estamos haciendo ahora. Entonces, si usted, por ejemplo, en este ejercicio que acaba de hacer, si lo hizo de manera consciente, tuvo que volver a concentrarse en su respiración de tres, cuatro, cinco veces. Entonces, quiere decir que hay muchas actividades y hay muchas emociones que están en su mente rondando y que deben ser atendidas. Y al ser atendidas, debe buscar una estrategia para canalizarlas y regularizarlas, identificarlas, escribirlas en una hoja para poder atenderlas. En función de ello, el mindfulness es una técnica de relajación que se utiliza y que la podemos llevar al aula de clase para empezar a trabajar en ello, trabajar en la concentración, en la atención plena a una actividad. Bien, luego de eso, ya para terminar, y no quiero irme sin dejarles esto, y es el método Rural. Contarles un poco sobre este método. Es un método que se viene implementando desde la organización internacional CASEL, que es la colaboración para el Aprendizaje y el Desarrollo Académico, Social y Emocional, o CEL, que significa Aprendizaje Social y Emocional, CEL, y que fue inventado, descubierto, diseñado por Mark Breikert y que es el máximo exponente y es el director y fundador del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale en Estados Unidos. A partir de la teoría de CASEL, que es uno de los máximos exponentes, y en Estados Unidos se ve mucho el bullying y muchos problemas, así como en nuestro país también los hay, y en las instituciones educativas desde la educación inicial ya se está implementando la educación emocional, desde esta organización CASEL y desde el CEL, Aprendizaje Social y Emocional, para atender esas diferentes necesidades en el aula de clase. Y Mark define su método de RULER, que es un enfoque, un enfoque que se lleva a los diferentes contextos de educación y tiene que ver, por su acrónimo traducido al español, como reconocer, que tiene que ver las emociones en uno mismo, que es lo más importante, y en los demás, comprenderlas para poderlas digerir, identificar cuáles son las causas, por qué me siento así, ¿cierto? Y de ahí surgen esas preguntas, ¿cómo me siento? Es la primera a reconocer, la segunda, ¿por qué me siento así? ¿cierto? Etiquetar las emociones con un vocabulario, o con qué palabra puedo representar lo que siento en estos momentos, que es importantísimo. Ese trabajo es interesante realizarlo con los niños en la educación inicial, y ahorita voy a compartir con ustedes un video, un enlace para que lo puedan ver en un caso en tiempo real. Expresar, ¿cierto? Cómo puedo expresar y cómo puedo manifestar lo que siento con las personas que me rodean. Y por último, regular, ¿cierto? Que es el último nivel al cual queremos llegar con el desarrollo de la educación emocional, y es llevar una supervisión, poder disipar, suavizar, y para poder modificar el comportamiento. Que recuerden, ninguna emoción es mala, lo que es malo es el comportamiento o la acción. Y un niño que no es educado emocionalmente, se va a convertir en un adulto con rasgo de personalidad o trastornos emocionales que van a inferir en su desarrollo profesional, académico y social. Entonces, en este orden de ideas, Mark plantea dentro de su enfoque, ruler, el medidor emocional. Y en estos momentos, y esto es lo interesante, porque nosotros nos estamos desplazando en estos cuatro colores todos los días. A todos los días nos sentimos de la misma manera. Las emociones no están durante todos los días siempre las mismas, y por eso vimos el espectro de las emociones. Entonces, el medidor emocional que plantea el método ruler nos permite hacer esa evaluación. Y en función de cómo se sienten los estudiantes, nosotros podemos incluso, desde la estrategia de enseñanza, tomar una decisión para orientar la clase. Si es un debate, si es un trabajo en grupo, si es un trabajo individual. Las emociones nos permiten descubrir eso en el aula de clase y mejorar nuestras estrategias de enseñanza. Entonces, el medidor se representa en un plano cartesiano, como ustedes lo están viendo. Ahí, de forma horizontal, vamos a encontrar los sentimientos a las emociones que son desagradables y agradables, o menos agradables o muy agradables. Entonces, el método del medidor es muy sencillo, y lo van a hacer ustedes ahorita en estos momentos. Vamos a ver cómo se encuentran ustedes actualmente, para que hagamos el ejercicio después con los niños o con nuestros estudiantes. Entonces, muy, muy desagradable, lo vamos a categorizar como un valor de menos 5, un estado de tranquilidad, neutro, cero, y muy agradable, muy contento, feliz, satisfecho, un más 5. Y en la medida, le vamos restando un punto de cómo me siento y nos vamos ubicando en un cuadrito de esos. Y luego, en la línea vertical, vamos a medir la energía. ¿Cuánta energía siento en estos momentos? ¿Está alta? ¿Está baja? ¿Cierto? Si está baja, estoy cansado, estoy triste, estoy decaído, me siento sin ánimos. O, al contrario, tengo mucha energía, puedo hacer muchas cosas, me siento feliz. ¿Cómo está la energía del cuerpo? Esa línea vertical busca medir eso. Entonces, de acuerdo a esto, ustedes van a pensar, vamos a dar un minutico para que ustedes hagan el ejercicio. Van a ubicarse en el grado agradable y desagradable. ¿Cómo se sienten en lo agradable y desagradable? ¿Y cuánta energía tienen en estos momentos? Vamos a dar un minutico para eso. Bueno, muy bien. También, si lo desean, pueden participar en el chat, en el ejercicio anterior que hicimos también. El número de veces que tuvieron que regresar para concentrarse en la respiración. Si pueden compartirlo en el chat, sería interesante. Si lo desean, el número de veces. En la atención plena del ejercicio de mindfulness. Y en este caso, en este ejercicio, el medidor emocional también, si lo quieren hacer, publicando en un primer momento el número del estado emocional de agradable o desagradable. Y luego el nivel de energía, por ejemplo, menos dos, más cuatro. O menos dos, menos uno. Entonces, luego de que el niño o el adulto o la persona ha podido ubicarse, pues cada color tiene una valorización actitudinal de nuestras emociones. Por ejemplo, en el color agradable, con alta energía, es el amarillo, encontramos que hay unas emociones de estático, de sorprendido, eufórico, alegre, encantado. Mientras que hacia el lado izquierdo, en la respuesta de una energía alta, ¿cierto? Pero desagradable, está enfurecido, ansioso, preocupado, molesto. Me permite determinar cómo me siento en estos momentos. Y mientras que abajo, en el cuadro verde, donde está lo más agradable, con una energía, ¿cierto? Baja o neutra, está contento, calmado, feliz, sereno. Y a su izquierda, emociones como aburrido, decepcionado, desesperado, abatido. Este medidor emocional es una estrategia excelente. Excelente para trabajarlo en clase con los niños. Y ahí está un código QR. Ustedes tienen la disposición con el celular, escanear ese código. Y pueden ver un caso real. En el momento que terminemos esta charla, con esta diapositiva, si no estoy mal, Entonces, luego de que ya hicimos esa valoración, pues, se van a ubicar en cuál cuadro están, ¿cierto? En qué cuadro se encuentran en estos momentos y por qué se encuentran ahí y miramos la coincidencia. Por ejemplo, si estuvimos en un nivel de agrado 4, ¿cierto? Y aquí donde marca el puntero, 4. Y de pronto la energía está en más 1, ¿cierto? Entonces, quiere decir que estás presentando una emoción de entusiasmo, que en estos momentos estás contento y tienes mucha motivación para hacer algo, ¿cierto? Entonces, y así vamos navegando en los diferentes días, porque esto es día a día, en función de cómo está mi termómetro o mi nivel emocional en estos momentos, para poder establecer estrategias que me permitan regular estas emociones. Eso es un trabajo también de Graviel Vázquez, que es un colombiano que tiene asociación directa con la RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, con Rafael Vizquerra, y lleva este contenido teórico a sus campos específicos. Entonces, es algo en lo que quería compartir, estaba muy ansioso por hacerlo en esta conferencia, para que a los que de pronto haya logrado sensibilizar y llamar la atención sobre el tema, puedan indagar, puedan profundizar y puedan interiorizar lo que hoy se ha compartido, con mucho entusiasmo, con mucho aprecio, de lo que hacemos, de la ausencia, de la vocación que tenemos para mejorar y atender cada una de las necesidades que se encuentran hoy en el contexto educativo, en los diferentes niveles. Entonces, me despido con estas palabras. ¡Leonardo! No, sin antes agradecer a todos. Leonardo, ¿me escuchan? Sí, señor. Y a todos, de verdad, Leonardo, primero que todo, agradecerle muchísimas, muchísimas gracias por esta espectacular conferencia. A todas las personas que hoy estuvieron conectadas, de verdad quedamos muy impactados de ese proceso que usted lleva en la parte emocional. Felicitaciones de parte del Departamento de Educación Física, del CIFA, del Comité de Investigaciones, de la doctora Surgey, que nos acompañan, de todos los profesores que hoy nos hicieron el honor de haberlo escuchado. Internamente hay una pregunta, mi estimado Leonardo. Segundo, en cuanto a todos los procesos de investigación que usted lleva en la parte emocional, ¿qué consejos nos puede dar o tips importantes cuando encontramos bajo déficit emocional en los estudiantes? ¿Qué haríamos nosotros como profesores? Y segundo, en cuanto a los procesos de investigación que usted lleva, ¿ha encontrado algunas anécdotas que nos puede dar a conocer sobre la parte emocional? Muchísimas gracias, Leonardo. Bueno, profe, indiscutiblemente, cuando se presenta una situación en los estados de ánimo de los estudiantes, es importantísimo que el docente haya obtenido una capacitación previa sobre este conocimiento, porque, siendo sincero, cuando nos encontramos en el analfabetismo emocional, no sabemos qué hacer. Por tal motivo, cuando se presenta una situación en el aula de clase, es importante que el docente se convierta en un observador, en un observador de sus estudiantes, que, en la medida que está enseñando, podamos individualizar cada una de las capacidades de ellos y, lo más importante, son sus comportamientos. La raíz y la identificación temprana, de pronto, de una conducta de un estudiante en el estado de ánimo es observar sus comportamientos, para que, de forma individualizada, siempre se recomienda que, si se detectan estas conductas en los estudiantes, dedicar un espacio de nuestro tiempo al final de la clase, para llamar al estudiante y, de forma tranquila, y en la medida que el estudiante le permita, poder brindarle una asesoría o un conocimiento sobre la educación emocional. Por ejemplo, el método Ruller, del medidor emocional, para que él pueda sensibilizarse sobre el tema y poder conseguir esa educación emocional. Y, en últimas instancias, cuando no tenemos esa capacitación, poder llevarlo a nuestros apoyos, que en este caso es la Oficina de Bienestar Universitario, del componente psicológico. Hay que tener esa atención, esa atención plena con nuestros estudiantes, profe, arles, con base a esa pregunta. Y, con referente a las experiencias con los estudiantes desde el punto de vista del enfoque emocional, profe, muchísimas. Me ha pasado mucho porque soy muy democrático en el aula de clase, los estudiantes saben que conmigo, si un estudiante alcanza los contenidos programáticos o los ejes temáticos que se están trabajando, son merecedores según los criterios de evaluación, porque siempre hay que manejar criterios y rúbricas de evaluación, merecedores de una nota, porque el modelo de evaluación es cuantitativo en nuestra universidad. Y he llegado al punto en que los estudiantes se sensibilizan y ellos mismos casi que la heteroavaluación que yo estoy haciendo la convierten en una autoavaluación. Entonces, es algo en lo que he visto mucho con mis estudiantes, que ellos se acercan y saben lo que se les va a evaluar y casi que ellos mismos se colocan la nota de acuerdo a los criterios que ya están previamente socializados. Y es un proceso que me ha permitido mejorar la práctica pedagógica desde el punto de vista de la evaluación formativa. Desde ese punto de vista, los estudiantes son más conscientes sobre las actividades, incluso los que presentan indisciplina, los estudiantes que presentan de pronto emociones como agresividad, etcétera, etcétera. Y me alejo y me separo un poquito del método tradicional de amenazarlos con la nota, sino que ellos tengan esa confianza. Entonces, es gratificante, profe, porque sí ha pasado y de hecho, hemos podido detectar, he podido detectar recientemente en este semestre, hace unos días, un estudiante que presentaba diferentes problemas familiares y que pudimos brindarle un espacio en el que él se desahogara y que asimismo buscara ayuda, que es lo más importante desde este punto de vista, profe. Bueno, Leonardo, de verdad, muchísimas y muchísimas gracias de parte de todo el auditorio, mil, mil felicitaciones. Esperamos seguir en esos procesos de investigación en este tema tan importante. Para todos, desearles lo mejor, un feliz almuerzo, agradeciéndole a todos, al CIFA, al Comité de Investigaciones, a los estudiantes, a los profesores del departamento. Muchísimas gracias, Leonardo. Nos despedimos, agradeciéndole a todos. Una feliz tarde para todos. Muchísimas gracias.